A lo largo del territorio mexicano, precipitaciones que dominan en buena parte del país, a lo largo de la Sierra Maduro Occidental, hacia puntos del centro, sur y sureste, y esto asociado por una vaguada en altura, aquí en la región domina este ambiente bochornoso, aunque no se descartan los chubascos de manera ocasional. Esta mañana arrancamos con estos 23 grados agradables, el cielo mayormente nublado, las precipitaciones muy ligeras en un 20% que incrementan durante esta tarde hasta un 40%, los chubascos ocasionales, 29 grados, la temperatura máxima si sale de casa a conducir con mucha precaución, tomar su distancia es muy importante, durante esta noche concluimos la jornada con un cielo mayormente nublado y 25 grados de temperatura. Para este domingo mínima de 23, máxima los 32, continúan estos chubascos de manera aislada en un 30% y poco a poco nos vamos despidiendo de estas precipitaciones, así le damos el paso a este inicio de semana para este lunes, mínima de 24, máxima los 33 grados, ya las lluvias muy ligeras se pueden estar reportando en un 20%, para este martes, miércoles y jueves va incrementando la temperatura nuevamente, ya sin precipitaciones mínimas de 24, 25 grados, y las máximas entre los 34 hasta los 36 grados, dominando este ambiente caluroso y bochornoso, así que ya sabe, la próxima semana prepararnos ante estos cambios hacia el norte del estado de Nuevo León, también condiciones de cielo parcialmente soleado, también chubascos ocasionales durante la jornada, temperaturas mínimas de 22 a 24 grados, y las máximas cálidas entre los 31 hasta los 33 grados, también en caso de Sabinas Hidalgo, después de esta mañana agradable de 23 grados, la máxima alcanzando los 32, condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvia ocasional en un 40%, que esto se extiende durante este domingo, en un 30%, ya a partir de este lunes, martes, ya se descarta el panorama de precipitación, y va incrementando la temperatura hacia el resto del estado de Nuevo León, condiciones de cielo mayormente nublado, con lluvia ocasional, ocho vascos, temperaturas mínimas de 22 a 24 grados, y las máximas entre los 29 y 31 grados, destacamos Galeana, Doctora Arroyo, con esta mañana fresca de 16 grados, y la máxima entre los 23 y 24 grados, Linares mínima de 23, máxima los 29 grados, el cielo mayormente nublado, con lluvia ocho vascos en lapsos durante la jornada en un 50%, todavía el domingo continúan estas precipitaciones, pero ya disminuyen en un 30% a partir de esta lunes, martes, 33 a 34 grados, ya descartado el panorama de precipitación. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna menguante, y entra justamente hoy sábado 27 de julio a las 20 horas con 51 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario.